Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2, sexto capítulo creo Estamos en, no sé, en un bosque que vamos hacia un campamento a robar unos planos, ¿vale? Los planos donde están los... el barco perdido, ¿vale? De este, de Marco Polo A ver, aquí hay uno, no sé dónde, pero hay uno Por aquí tiene que haber uno, a ver... Acaba de decir la tía que hay uno aquí, a ver Pues no le veo Está por ahí, hay que pasar sin que nos vean, ¿vale? Sigilosamente Aunque no se le ve muy bien al... ¡Eh! Quieto, algo Se puede desactivar esto, ¿no? Ah, vale, las bombas, vale, vale Bien Vale, el primero ya está puesto Cuando los coloquéis todos, pulsad el detonador y que empiece la fiesta Pero aquí había gente, ¿no? No saben lo que se les viene encima Cuidado, la Zarevic tiene a sus hombres alrededor del perímetro ¿Y dónde están? ¿Sus hombres? No le veo por ahora Pero bueno, están por aquí, digo yo No quiero ir muy rápido porque sé que hay alguno por aquí Ya me están avisando demasiado Con lo que seguro que hay por aquí alguno Estoy sudando como una puta en una iglesia ¿Llevaste a una puta a la iglesia? ¿Por qué no? A ver Vale, no hay nadie por aquí todavía Vale, en silencio Con lo que están por aquí No sé dónde leches están Pero están por aquí Están ahí, están ahí, les veo Vale Ese se va al otro lado Y este aquí Bien, perfecto Uno ya está Ahora el otro Podría ayudar No sé dónde está el otro Está ¡Aaah! ¡Ole! Sí, señor Perfecto, los dos Vamos a recargar Armamento Eso es perfecto ¡Euh! Vale Ahí tenemos ¡Ostras! ¡Ostras! A ver cómo hacemos esto Joder, yo me cargaría al de arriba Ahora Se ha dado la vuelta ahora Vale Ah, no, no se ha dado la vuelta Viene aquí Joder, joder Es que no sé cómo matarles a los tres ¿Y Sully dónde está? Vete a saber dónde está Sully Cuando venga este aquí A ver si puedo cogerle ¿Me habrás alargado ese? Me da miedo de esa de arriba, tío Es el único que me da miedo Vale ¡Uf! Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Mierda Podría haberle cogido ahí No, voy a pasar de él, eh Cuando se dé la vuelta ese Entonces le pillaré Vale Ahí Y ahora Voy a intentar pillar Al último ¡Uh! Que está ahí De aquí no vas a ningún sitio ¿No? No Uf Pues no sé por dónde pasar El tío está ahí Creo Si no me equivoco No veo a nadie, tío Es que no veo a nadie Ahora está ahí Vale Vale Perfecto Bien, pues ya Después de esto A ver ¡Hostias! Que hay uno ahí ¡Toma! ¡Uh! Me anda acabado Bajo el mar A ver Bien No sé ni cuánto Llevamos de capítulo Pero bueno A ver Empujamos esta roca Si podemos Ahí, ahí ¡Atención! ¡Hostia! La ha pillado del todo, chaval ¡Ah! Perfecto Gracias, tío Por aquí ¿Estamos llegando a la excavación Número uno? Estamos llegando ¿Eh? Dios Nos ha visto ¡Hostias! ¡No! ¡No! Vale ¡No! Vale Perfecto Cargamos Y nos largamos ¡Ah! Ahí hay otro What the fuck No se ha fijado Mira, está mirando 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 ¡Eh! Se ha fijado Cabrón Vale Ya está Ah, sí que ya no hay nadie O creo que no hay nadie Vale Balas ya tenemos Perfecto Pues vamos a subir ¿Vale? Poderíais estar acercándoos Al primer campamento ¡Eh, eh, eh! He colocado cuatro explosivos más allí Pero tendréis que despejar el lugar Antes de poder armarlos Vale Pues vamos a despejar el lugar Antes de armarlo A ver No, aquí no Ah, pasamos por aquí Vale, perfecto Como os digo No sé cuánto hay ¡Eh! Tesoro Vale Estos tesoros son los que no No encontré la última vez La verdad que me lo pasé sin más Disfrutando el juego Sin encontrar tesoros ni nada Si encontramos un tesoro Es que no hemos ido por el camino correcto O puede que sí O no sé No sé, voy a inspeccionar un poco Porque Tiene que ser por aquí, ¿no? No No hay nada para subir por aquí Ni hay nada para saltar Qué raro Bueno, no sé Habrá sido un camino sin más Para un tesoro y ya está Pero no sé Me parece un poco raro Pero bueno Vamos a... Hola Vamos a ver por aquí Mira, aquí hay un camino Ah, vale Es el mismo camino Oye, ¿me van a tener aquí Dando vueltas? A ver De aquí hemos venido nosotros Vale, subimos de aquí De aquí es... No, no Tíguese por ahí Os aseguro Ah, vale Joder Aquí podemos pasar What the fuck A ver ¿Qué leches? No sé de qué estoy haciendo, tío Va, voy a bajar Pensaba que habría otra cosa Vale Vale Vale, yo creo que es un buen momento para dejar Pero bueno Espera Antes de nada Voy a mirar Tengo que cambiar de canal Con el mando aquí A ver cuánto llevamos Por si acaso Vale, sí Más o menos sí Vale, perfecto Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Ahora ya viene un poco más la salsa Más los disparos Más un charted, ¿vale? Y bueno Si os ha gustado Un like y un favorito Y nos vemos al siguiente Adiós